de la Guardia Indígena fue asesinado dentro de su resguardo, recibió varios impactos de bala. El homicidio se registró en el resguardo polinés del municipio de Chigorodó. La víctima fue identificada como Gilberto Dómicó, un hombre de 50 años, integrante de la comunidad Envera, ella vida. Esta persona no reporta una amenaza, no tenemos una denuncia presentada. A la fecha, las autoridades hacen seguimiento y brindan acompañamiento a las comunidades indígenas de Dabeiba, Murindó y Frontino, donde por alteración de orden público y enfrentamiento armado entre ELN y Clan del Golfo, se ha presentado confinamiento. Chigorodó, según las autoridades, ha estado por fuera del conflicto. Activamos la ruta de garantía de derechos, activamos todo lo que es el Plan Ágora para los Defensores de Derechos Humanos con el Ministerio del Interior. Tanto la Organización Indígena de Antioquia como las autoridades departamentales rechazaron el hecho violento que inluta a todo un pueblo.